¡Suscríbete al canal! En la callelera Asunción Mitajutiapa fue encontrado el cadáver de un hombre que estaba atado de pies y manos y con señales de haber sido asfixiado. Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional Civil llegaron a un camino de terracería, a orillas del río Ostúa, donde los vecinos les habían indicado que estaba el cadáver. Minutos después llegaron familiares del fallecido quienes lo identificaron como Luis Enrique Erazo Ríos, de 19 años, indicando que laboraba en un taller mecánico. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil señalan que Erazo Ríos pertenecía a una banda de asaltantes y sicarios, por lo que era investigado.